Continuamos con más información. Este miércoles arribaron 86 compatriotas provenientes de Argentina que regresan a Venezuela con el plan Vuelta a la Patria. Mariana Mata Dugarte le dio la cobertura a esta jornada y nos amplía los detalles. Así es, un saludo a las personas que a esta hora sintonizan venezolana de televisión. Esto que ven a mis espaldas son la llegada de 86 venezolanos provenientes de Argentina que se suman a los más de 12.700 que han regresado a nuestro país a propósito del plan Vuelta a la Patria, programa ideado por el Ejecutivo Nacional para brindar apoyo a aquellos migrantes que se encuentran en otras naciones y no cuentan por los medios necesarios para volver a nuestro país. Los venezolanos que el día de hoy han llegado nuevamente a Venezuela comparan y comentan la actual crisis política y económica que atraviesan en Argentina. donde la cifra de desempleo se ha aumentado en más de un 30% en relación del año anterior. Vamos a escuchar de inmediato parte de esas vivencias y de los testimonios que destacaban los venezolanos que el día de hoy han llegado nuevamente a Venezuela. La Embajada de Venezuela en Argentina nos prestó demasiado apoyo y gracias a mi presidente que nos dio este canal aéreo humanitario. Considero que aquí en Venezuela hay bastante consideración y protección a la gente de tercera edad. Le digo al pueblo venezolano que piense muy bien antes de abandonar su país. No hay como el país de uno que nació aquí y aquí lo tiene uno todo. Todos sabemos lo que se trata cuando un país está endeudado con el Fondo Monetario. Ellos tienen su sistema para trabajar y el país argentino poco a poco se está ahorcando. De hecho cuando nosotros llegamos allá el peso estaba en 26, 27 y ya terminamos casi en 40. Entonces bueno, es una situación que es solentaria. Igualmente nosotros, lo que nos corresponde, la experiencia es creo que para todos, para todas las personas que están acá, incluso los que fueron a trabajar o a buscar mejores condiciones, de que Venezuela es grande, Venezuela es un país de oportunidades y los sistemas que ha tratado de poner primero el presidente Chávez y el presidente Maduro, yo pienso que es el único país que tiene esa facilidad y que lo que tenemos, o sea los problemas que tenemos aquí en Venezuela, podemos nosotros solventarlo, con poco, exponiendo a cada quien de su parte. Lo que nos habían dibujado o lo que nos habían asomado no era real. Hay un desempleo, es muy difícil conseguir empleo. Te dan, no te legalizan de una vez, el servicio de inmigraciones te pone en negro, algo que llaman allá en negro, que no puedes trabajar legalmente y eso no te permite surgir ni tener un poder adquisitivo para tú mantenerte el día a día. Es total un caos a todo el venezolano o inmigrante que llega a la Argentina. Por un sueldo de 10 mil pesos, 10 mil pesos. Y entonces a veces tienes que buscarte otra persona, otro venezolano, para alquilar entre los dos, entonces bueno, les queda la mitad, les queda como 5 mil para comer en todo el mes, porque pagan una sola vez al mes. Y entonces bueno, no gozas de ningún tipo de beneficio de seguro, no gozas de nada, o sea, si estás haciendo un trabajo que tienes que subir una escalera y te cae y te fracturas una pierna, no tienes derecho, porque no tienes seguro, no tienes derecho a que nada, o sea, tienes que ver cómo te las arreglas tú. Estas son algunas de las experiencias y vivencias que han comentado los venezolanos que actualmente forman parte de este Palán Vuelta a la Patria. Es importante destacar que este programa cuenta con tres fases. La primera de ellas es el registro que se realiza en las embajadas. Posteriormente, la etapa logística, que es donde se procede a realizar la búsqueda de estos venezolanos con el apoyo de la Cancillería Venezolana y la Aerolínea Conveasa. Posteriormente, se procede a la captación del movimiento Somos Venezuela, esto para brindar una protección a través de las distintas misiones sociales con las que cuenta el gobierno revolucionario. Escuchaban ustedes cómo detallaban la situación que se vive actualmente en Argentina. En esta nación de Sudamérica, entre enero y julio del 2008, se han producido más de 32.700 despidos y la tasa de interés supera el 60%. Cifras alarmantes que agudizan la crisis que atraviesa este país. El llamado que hacían los repatriados que han llegado a nuestro país es formar parte de este plan y regresar para trabajar por un mejor porvenir. Es la información que podemos aportar a esta hora de la mañana y con ella retornamos al pase del estudio de venezolana de Televisión Adelante.